La inesperada decisión que Telefe tomaría sobre el programa de Georgina Barbarosa. El canal de las pelotitas ya habría acordado todo con la conductora de televisión. Actualmente el formato matutino que conduce Georgina Barbarosa es uno de los más exitosos de Telefe, y por ese motivo el canal habría tomado una importante decisión. Como ya es sabido, en A la Barbarosa se ha tratado todo lo que respecta a Gran Hermano y la respuesta de la audiencia ha sido favorable. En base a ese hecho, la presentadora de televisión tendría la posibilidad de hacer historia dentro del medio. Según la información que difundió el periodista Nacho Rodríguez mediante su cuenta oficial de Twitter, a Georgina Barbarosa le habrían propuesto entrar a la casa de Gran Hermano. Más exactamente, el profesional en cuestión textualizó, Gran Hermano termina el lunes 27. El día martes 28, entrará a la casa Georgina y su equipo para hacer el programa desde allí durante toda la semana. Es decir que Barbarosa ya no gabaría en el piso de su ciclo, sino que estaría en la casa más famosa del mundo con todo su equipo de trabajo. A pesar de la información suministrada, es importante aclarar que ni el canal ni Georgina hablaron al respecto, pero en los próximos días podrían confirmar o desmentir tal comunicado. De llegarse a concretar el gran plan que tendría Telefe con el programa de Barbarosa, los expertos en temas de rating concluyen que podría ser una semana muy exitosa para el medio en cuestión, por los números que recaudarían. En una de las más recientes emisiones de A la Barbarosa, Georgina triplicó lo recaudado por la competencia y así lideró, nuevamente, la franja horaria que le corresponde. Tal como se aprecia en la foto, A la Barbarosa fue el programa más visto de la mañana, ya que sumó más de 7. Dos puntos de rating, después, Rodrigo Luzich y Adrián Payaras en Socios del Espectáculo se estancaron con 2. Cuatro puntos y que mañana solo recaudó un total de 1.6 puntos. Por tales números se percibe que la actriz llegue a impulsar todavía más su formato si realiza más de cuatro emisiones dentro de la casa de Gran Hermano.